Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jarvan Top, vamos a estar jodidos porque nos va a tocar encontrar un Ignar, que tiene bastante rango y tal, pero bueno, vamos a jugar defensivo y vamos a esperar la jungla, mientras jugamos al farmeo, vamos a intentar que no nos saquen mucho farm y eso, y todo bien, deciros que las maestrías y las runas en la descripción como siempre chicos, y pues nada, estoy aquí jugando en curse con Dark y con Dope, lo único que Dark no tiene micro, lo tengo aquí al mínimo, pero vamos, micro no tiene. Y con Dope, que Dope sí. Voy a poner música mientras no sale el rat. Mola base la quinesa, tío. Lo malo es que es súper chiquito, parezco una pulga. Ya ves, eh, mola base al nivel 1, tío, es súper pequeño, tío. Y luego mírale, luego más grande. Y eso, el equipo enemigo, ha tocado un Ignar en todo, que me va a dar problemas, y un mal fit en jungla, que en cuanto tenga la ulti, va a ser peligroso. Más que nada, porque la ulti de Malphite y la ulti de Ignar ya hacen un combo de la hostia, encima la ulti de... Joder, la verdad es que tienen un combo de la hostia, eh. Tienen la ulti de Kalista, la ulti de Malphite, la ulti de Ignar y la ulti de este, de... Joder, de Nautilus. Tienen un combo que flipas, tío. Nosotros, por lo menos, también tenemos algo. Tú te tiras con el ulti, y si hay dos o tres, puedo tirar yo una Q y un silencio que flipas. Hombre, luego tenemos, sí, tenemos la ulti de Varus también y tal, pero quieras que no, prefiero sus ultis, eh. Hostia, pedazo, yo ya la acabas de meter, ¿no? Sí, el primer básico, la pasiva, tío. Meto una hostia bastante interesante, sí. Vámonas. De nada, tío. De nada, tío. A ver si... De nada. De nada, dice. Gracias, cabrón. Gilipollas, digo, de nada, dice de nada. Cabrón. Vamos a intentar con las Qs farmear a la vez de que damos aquí a ganar. Joder, es que los básicos me va a estar jodiendo, eh. Yo lo que me intento hacer con Chogath es si veo un gan que va a hacerlo y si no. Voy a intentar subir a nivel 6. Ya, sí, mejor. Yo es que aquí estoy jodidísimo, eh. Pero bueno, es normal. Vale, tengo la ahí. Puede ser, chicos, jugará pues defensivamente. Sí, bajaron la exponencia bastante, eso es cierto. Cuando puedas, a ver si puedes. Cuando puedas, a ver si puedes. Cuando puedas, gankeame aquí en top. Voy a intentar por lo menos hacerme el smite de ralentizar. Es que no puedes ni farmear, bien. Mmm. Shit. Uf, es de jodidisísimo, eh. Wow. Que batalla de cangrejos más chula Que linea me ha tocado Lo bueno es que la kuno gasta casi vana Eso mola Hostia, la joya que le acabo de matar, ¿no? Y nos hacemos drag Esto es cojonudo Y es de fuego Aún más cojonudo Bien, bien Es nano F, ¿vale? Bueno, ahora me va a dejar un poco de De aire Aquí de oxígeno Porque, joder Estaba abrazadito a la torre, loco Bien, buenas, chicos Buenísima Viene súper bien Vale, te he conozco Egnar tampoco, eh Y tiene 20 minions En ese level le saco 5 No me jodas A mí también me pasa Estoy super en línea y luego de repente Miro que llevo yo más parmeo que él No, hombre, claro Se acaba de ir a base y creas que no Yo creí que me sacaría una así Bastantes Veo que no Egnar está ahí a escondido Vale, me voy a base a parar el smite Y a ver si el smite es 6, no, lo estoy jugando 6, sí Me pira a base Bueno, bueno, vamos 0-2 Bien, chicos, bien Buena Yo voy a ver si por un casual Con esta parte de la jungla Subo a nivel 6 O si no he intentado Ancarte igual Ok Maldito Gnag, tío Que cabrón Estoy farmando bastante mal Eh, ten cuidado con el malfeite Se ha hecho el cangrejo por esta parte Ok, ok Que asco Se han hecho mis roquitas La roquita grande ¿Tus qué? Tus roquitas La roquita grande Roquita O sea Vamos a intentar Le están llamando hacker a Dark ¡Vámonos! ¡Vámonos, coño! Joder Joder Tecnacito Vale Guay Llevas el mal Pipe 29 de AP Lleva Con runas ¡Poder! Pues sí que no se ha Lo jodido ¡Hala! Perfecto Vale, vale Ya vamos a Ya voy bien Me voy reponiendo Es que estoy quepa ¿Cómo llevas 29 de APs en runas? ¿Fue un AP? Pues eso En plan todos los huequitos que veas AP Ya está Con las cibias Eh, Dark Hijo puta Ah, no Vale, que aún no ha salido el blue ¡Qué majo, tío! No, es que pensé que me habían quitado el blue ¡Qué simpático eres, tío! Vale Te va a gankear en mid Pero no veo a Echo Ah, mira Vamos a por Echo ¡Uh! Buenísima esa ulti, ¿eh? ¡Buenísima! ¡Ah, bien! ¡Vámonos, tío! Muy buena Vas a pushar esto rápido, ¿eh? Eh, Dark ¿Quieres blue? Me lo puedo quedar Voy a top, ¿vale? Puse a... Eso, Fid Piro, Pato Bien, blue pa' mí Lo voy a poder comer Qué chiqui tiene eres, tío Vale, Marfit de mid, ¿eh, chicos? Debería de haber un cartel Que es... Hasta que no es así de grande No puedes gankear Vale, sí, va Marfit AP Entonces son 2 AP 3 AD Y un tank Mis palabras vanitas bonitas Vale, a Arnar ahora Quieras que no Si le quito bastante ya ¿Eh? Pero en el Malfit No sé No sé dónde está ¿No? No me puede venir perfectamente ¿Se llega a enganchar a la pared? Qué mal Joder Qué asco Es que... La he cagado, la he cagado Lo he dicho Si es que sabía que estaba en Malfit y por qué me he metido Ni puta idea Ay, soy gilipollas también yo Bueno, no pasa nada ¿Tiene hasta ulti? Sí No tiene ulti Malfit Y Arnar tampoco Ah, qué fail Tío, qué putísimo fail Tío, mira que lo sabía Es que anda que yo también Olé mis huevos Uh, Malfit eso sí No aguanto una mierda, eh Va a full AP Así que Si le tiras un buen pescado Te lo haces Y no tiene ulti Así que Vale, bien Bien, bien, buena ¿Ves? Es que te lo haces Gratis Y eh Uh, bueno Arnar te lo hace yo creo también Vamos Dork 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 No me jodas Dork, no mueras No mueres Bien, buenísima, loco ¿Por qué hace flash? Lo sueles Se te ha ido el botón, ¿verdad? Por darle a la maestría, seguro Vala, por chulo Ha gastado flash, ¿verdad? Sí Se ha salvado y al sacar la maestría Le ha dado al flash Anda, ya te vale, cabrón Hostia, pues no lleva AP Y a Lengo le he metido una Toña Un poquitín en serio Joder, mira lo que le estoy quitando Emma, yo creo que podría haber matado a Fizz Si lo hubiera tirado a la ulti antes Pero es que digo Me voy a guardar la ulti Para cuando me haga mal Fizz Y me tire la suya Oye, nada, tío No me la tendré que haber guardado Aguanta, estoy yendo, estoy yendo Aguanta todo lo que puedas Vale, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Yo me tengo que ir No tiene ulti Y no tiene prender Vale, pues yo estoy yendo Dios Si tuviera suficiente mana Le habría lanzado la Q Y luego Ñam ¿Tiene la ulti? No, no tiene la ulti Eco, ¿no? No, no, no la tiene Estoy, eh, Fizz Estoy entrando Vale, buena Hostia, cuando haga una cosa con Chogaz Voy a hacer una cosa que tú hacías A ver si te recuerdas No sé, tío No caigo Defiende top, sí puede, Chogaz Que estamos rompiendo mil Voy Vale, y nos hacemos dragón ahora, Fizz Vamos a dragón Y tal, mucho cuidado No quiero que el otro lo robe No, ese ward lo rompemos ahora No nos ha visto así Uy, en bot Espérate, bot, bot, Fizz Bot Estoy yendo, estoy yendo Vamos a bot, eh Voy por detrás, eh Vale, no, voy por delante Que parece que hay Anida full Buu, está mal Fitter Perfecto, buena No aguanta una mierda este mal Fitter Ha intentado No, no tenía la E antes Qué pena Lo que mete aquí en el mal Fitter o Gao Ey, yo también meto Pues yo también Ups, siento el ping Ahí, buena Buena Q Voy para allá Voy para allá, eh Me voy a pillar esta más pena Que nada por la Por la ralentización y tal Y por el mal Fitter No puedo No puedo Tiro Uy Avisadme cuando veáis al jungla Vale Hostia, no Eh, está el Ekko aquí Está el Ekko Ekko, ¿dónde estás, hijoputa? Sé que tienes mi blue Mahfite mid, eh Huele a magia negra Ah, no Hostia Yo vi una Q Espera, vamos a echarla para atrás No me fío nada de mal Fitter Ya, lo más solo es que me venga a mí ahora, eh Estaba en mitad en un momento Era el 2-1 Mira, 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 mírale Dios, ni te lo has pensado Qué buena puta Joder, macho Qué puto Joder, venga ya, ¿no? Qué mierdas tiene Dios mío Había que intentarlo Si está aquí, le he tirado ulti de una Nada, le tenía que retirar la ulti De precoño Está el Ekko cerca Sí, sí Tú también la has visto, ¿no? Estoy yendo Venga, tío Oh, buena Buenísima Fallé la Esta, la Q Qué pena No, no tengo flash Vale, buena Buena, chico No, vamos a pushar esto Deberíamos hacer... Venga, vamos a por Calista Fizz Vente, vente, vamos Vale, no tienen aquí Ward Perfecto No nos ven llegar, eh A lo mejor ya si lo tienen aquí Pues bueno, pero tarde Mira, mira, mira Calista Oni Buena Eh, Drake Uh, está mal Fizz aquí Eh, Bobby Voy a hacerme... No, 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 no Un momento, Fizz Fizz, cuidado Bueno, vale Voy, voy, voy Es que Fizz Que daño El Dios No te lo esperabas ni tú, loco Joder, coño Cuidado Estoy yendo Ya, pero yo tengo miedo Esa es su juego Vamos, Fizz Ostia Ah, ah No Dragón, hijo puta Bueno, dejo el Ward Dejo el Ward ahí, al menos Ay, qué mierda, tío Ay, qué mierda No, lo hacéis Vamos Vale, buena, buena Buena Q, buena Q Bien, ñam, ñam, ñam Me va a pillar el... La cuchilla Pone a ganar más que nada Nada, me rompe todo el cabrón Sí, como te dice Agustín Para... Si queréis Activar las notificaciones Para que te... Que os notifiquen Cuando subo ejemplo Cuando hago directo Y esas cosas Es dándole a una campanita Que hay al lado del botón De suscribirse, ¿vale? El botón rojo del canal Pues a la E Una campanita Le dais Y os avisa ¡Lol! ¿En serio? ¡Uf! Me llena ¡Coño! ¡Ay, qué pena! Porque me meto un huevo Que si no... Ha sido fail mío, ¿eh? No tenía que haber hecho flash Pero es que ha sido Hacer el flash Y decir Yo lo hago yo también Para no perder tiempo Bueno Está bien Es eso Con Egnarlo Lo que hay que hacer Es esperar a que usele el salto Para entonces ya tirarle la ulti Que no lo salte Lo he detenido a flash también Pero bueno ¡Uh! Buena Q, buena Q Voy a flashear contigo, ¿eh? Con si flashear... Si flashear... ¡Oh! ¡Jódete! No lo he visto Toma Le he echado la Q Y lo he cortado en mitad del salto Antes de que atravese la pared ¡Uh! Gracias por el follow, Nox Dime Con las nuevas plantitas Es lo más chulo que he hecho Yo he hecho alguna trolladilla Así con las plantitas Muy chulas también Lo de cuando huyes Con un Rengar Y sin querer le das a una plantita Al saltar en un seto Voy a hacerme el bichote Dios, ahora sí que soy gigantesco Y aún no llevo el mole Voy para allá, ¿eh? Espérame, Fizz ¡Dios! Maldito pez lo que mete Esta es nada Habría que romper top y tal Pero bueno, vamos a romper esto Vamos a romper army, chicos Te protejo yo top, si quieres Vale, sí, sí, sí Así farmado y me recupero manado Vale, a Kalista Salto a Kalista y le la reventamos En un momento Sí, veo que se acerca mucho Vale, voy a por Ignar Tener cuidado Lo bueno es que con coraza de muerto Quieres que no corro un huevazo Estoy yendo, ¿vale? Aguanta ahí Estoy yendo, estoy yendo Sigue Que aguantás Estoy yendo por él Es muy Jogater es súper lento Vale, qué pena, tío ¿Me lo como? Va a estar mal Lo que quiera Ahora mismo me podría hacer full up Vale, ahora a ver si me dejan ya romper top Os va mal fito, os va mal fito Os va mal fito, mal fito por ahí Cuidado ¿Qué decís? ¿Que me vaya haciendo tanque O me haga con AP? Joder, macho No me deja romper top, eh, tío Dios, qué pisao Pues nada, loco Hasta luego Dios Bueno, al menos si rompeis mid Pues es worth Espérate, a ver si está solo Ah, Dios mío Que se que dejan de que no les lees Vamos a poner una Ni en el Switch Hombre, ya que estamos Esta partida está interesante Está chula Está divertida ¿Quién se atreve a molestar a mi da? ¿En serio, tío? Joder, me cago en el puto Tariq Cabronazo Lol Lol, qué hostia le da Venga, jode con los flashes Esa painas Os va a ir con sin flash Mírale, mírale, mírale No tiene flash Joder, cabrón Ya lleva muchas kills, hijoputa Y muchas más que me voy a llevar Cuando me haga P Vale, bien Vamos a romper esto, sí Déjame el gordo, cabrón Que encima ni te lo has quedado, creo A la coño A la mierda top Joder, macho Que no me dejaba romper la lagna Siempre había que ir a romper Pero he estado ahí Gracias a Sergio y a Rompe Por el follow Un saludo, Andrés Agar Vamos fenomenal Así que me voy a pillar Más daño Sí, por qué no Me voy a ir ahí Meterme la cuchilla Estoy yendo a mí Vale Esperen Vamos Sí, sí, yo estoy yendo Nada, dragón, dragón Dios, tres mil cincuenta y uno de vida Qué asco Vale, tengo la E De guardarme aquí Tengo la E Y la Q en un momento Si veo que vienen Me lanzo A ver, mi ulti quito ¿Ves? Es que quito un huevo A ver, qué haces aquí Venid, venid Estoy yendo Pero soy súper lento A ver si se está baqueando Calista A ver si se está baqueando Por aquí Y me la como Oh, mírala Ahí está Buena fit Hasta luego Vas a pusear esto De esta skin Lo que más mola Es la pasiva El efecto que hace Cuando matas a un bicho Vale, yo puseo todo, ¿vale? Un varón No podríamos hacer, ¿eh? Lo que pasa Calista está en la mierda Adiós, eco Varón, varón Bueno, romper Intenta romper Yo voy a pusear Y luego nos hacemos varón, ¿va? No me toques a mis co... Wow Va, romper el inhibi El protocinturón con chogat está rotísimo, ¿eh? Chío, ¿eh? Te da ese pequeño empujoncito que necesitas Va, varón, chicos Ah, bueno, si terminéis la partida ya Vale, la terminéis, ¿no? No No Va, pues varón Vas a varón, directos Lo malo es que no tengo smite ni ulti Da igual, vamos, vamos Pero vamos ya Voy a poner un huerto aquí Joder Joder 405 de velocidad de movimiento Creo que me da tiempo para tirar ulti Atentos, chicos Ahí está, ahí está Ahí está, justo ¡Uy! Joder, cómo ralentizo al cabrón Joder, cabrón Hijo de puta Qué asquito das Perra Ah, ahí vale Tú decías lo del ñañañañañu, ¿no? Sí Era mítico, sí Que recuerdas Tengo que jugar con chogat Además, a chogat creo que aún no lo he traído, así que En la Season 7 Pues lleva la jungla Si lo haces bien, es GG Mira, yo aún he muerto Y llevo 3200 de vida Y solo me he hecho un ítem de vida Bueno, dos Bueno, dos A ver si me da tiempo para hacerme gorro Pushear, bot Yo me he quedado aquí con los minions Que este está Too big Venga, más oro para mí Ahí, pushear las tres líneas Que yo estoy aquí Pusando top Vale, buena Echo está por aquí, eh Uh, mira Echo Perfecto Tengo ulti en breve, ¿vale? Vale, yo tengo para el gorro A ver cuánto P tengo ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué asco de ultis, tío! Me han jugado las ultis estas Help me ¡Wii! Estoy yendo ¡Vámonos! ¡Uh! Buena ¡Hala! Hasta luego Me puse nervioso Y dice Bien, bien Va bien la cosa Va bien Además tengo TP TP a Metido TP aquí Hay que aprovechar el balón Top ¡Joder! ¡Joder! ¡Cómo caro! No, Finn Déjamela, tío Que esta ha sido muy graciosa No se esperaba que fuera tan rápida Yo tampoco, la verdad No me acordaba de Lo de las botas, tú ¡Uy, LOL! ¿Qué cojones? No estaba yo para hacer Ña, 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 Ña No Ahora sí que estoy diciendo Un poco más de énfasis, por favor Ña, Ña Brotacinturón ¡Ay, buena, chicos! ¡Joder! No tengo Ña, 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 Ña ¡Ah, te jodes! Bueno Haré mi segunda función en las partidas Poner música ¡Ay, que no se diga! ¡No, para! Partidas, la verdad Muy buena Por si acaso, Diego Les dejo ahí la ulti y me piro Que no quiero tanquear Nada, ha sido muy buena partida, la verdad Lo hemos hecho bastante bien Así que nada, chicos Ya sé, si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente ¿Qué os ha parecido? ¡No!